¿Y ahora qué te agarró con esto? Todo el día, ¿y usted? Me gusta. Además, los armó rápido. Armé un rompecabezas de mil piezas. No. Roberto. Adelante. Yo estoy buscando un partner para competir en el mundial. Usted es bueno. ¿Quiere que entrenemos juntos? Hoy voy a lo de la tía Amalia a cuidarla. ¿Un té? Sí. ¿Ahora te gustaron las competencias? Sí. Y el día es loco, mi niña. Son las tres de la mañana. Un gusto de vos. Mucho. Hasta te pones más linda. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.